El stencil es un tipo de técnica que nos va a permitir estampar letras, números, dibujos sobre cualquier superficie a partir de una plantilla. Y en este tutorial vamos a ver una forma fácil de haceros vuestras plantillas y de cómo trabajar con ellas. Los materiales que vamos a necesitar son unas tijeras, un cúter, cinta de carrocero, unos sprays de pintura y luego los dibujos que queramos convertir en plantillas. Los dibujos para nuestras plantillas los podemos hacer nosotras directamente en papel o sino también con algunos programas que tengamos en el ordenador nos pueden facilitar el que nosotras elaboremos nuestros dibujos, nuestras plantillas al tamaño que queramos. Una vez que tengamos nuestros dibujos impresos es el momento de recortarlos y de esta forma nos van a salir dos plantillas, una negativa y la otra positiva. Y luego ya a gusto del dibujo que queramos hacer pues utilizamos la que mejor nos convenga. Si vamos a utilizar la plantilla una vez y no vamos a superponer plantillas podemos hacerlas directamente sobre folio. Pero si queremos hacer composiciones más complejas o vamos a utilizar la plantilla varias veces os recomiendo que utilicéis otro tipo de materiales. Si queréis reutilizar cosas que tengáis por casa os pueden valer fotografías viejas, radiografías o incluso las pastas de algunos cuadernos como el que veis ahí en la imagen. Si no tenéis nada parecido en casa podéis pedir en la papelería láminas de acetato. Una de las cosas importantes antes de pintar con los sprays es fijar muy bien la plantilla a la tela o al lienzo donde queramos pintar. Lo podéis fijar poniendo peso. Como veis he puesto monedas porque no tenía otra cosa pero si tenéis tuercas o cosas pequeñas con peso es lo ideal. Sobre todo cuando tengáis que utilizar plantillas bastante complejas. También es importante que cuando apliquéis la pintura con el spray lo hagáis de forma perpendicular a la superficie. Y lo más importante que lo que no queráis que se pinte cubrirlo y taparlo con folios viejos o con cartones o con lo que queráis. Si vais a usar las plantillas para serigrafiar una camiseta meter dentro de la camiseta cartón para que la tinta no traspase al otro lado de la camiseta. En este último caso si que utilizo una plantilla de plástico o de acetato porque voy a ponerla encima sobre algo ya pintado. Si pongo una plantilla de papel sobre algo que ya he pintado y pinto encima lo que me va a pasar es que se humedezca y se me quede pegada la de abajo y cuando vaya a levantarlo me lleve todas las capas de tinta. Así que ante plantillas o trabajos complejos, plantillas de acetato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!